Hoy nos toca con singular y profunda tristeza y pesar el decirle adiós a Marcelo Vivo. Nos conocimos cuando vino a transmitir con ESPN. También recuerdo clarísimo que estábamos empezando la transmisión y Marcelo estaba viendo el monitor y escuchándome y viendo la carrera. Tuve que darle un, oye, te toca también transmitir. Hoy día se nos fue Marcelo Vivo. El martes con Marcelo era nuestra última que estábamos. Tuvimos una gran entrevista, por supuesto, con Emerson Fittipaldi. Venía una ya que él no sabía. Me quedé con las ganas de poder decirle que Sir Jackie Stewart iba a estar con nosotros para comentarnos sobre lo que se viene en el evento en Balcarce. del mausoleo del chueco de Balcarce de Juan Fangio, que lo van a pasar del cementerio municipal a un mausoleo especial. Y es un proyecto de Sir Jackie Stewart, con quien tenemos también una gran amistad. Y no se iba a conceder una entrevista. Y la estaba guardando para tener ya Jackie organizado. Profesional, conocedor, amante, querido por todos. Sin un ápice de maldad. Nunca encontré en Marcelo Vivo, y lo digo sincero, honestamente, algún comentario de que, aparte de que, bueno, ese, tú ya sabes cómo es, y hasta ahí llegaba. Y profesionalmente hablando, valga esto para muchos de los que hemos trabajado juntos, profesionalmente hablando, el más leal a su trabajo, sin pensar en otras cosas, en mañoserías. Era así. Fiel a su trabajo, y quienes han trabajado con Marcelo Vivo, estoy seguro que van a dar crédito a lo que estoy diciendo. Y la familia, Ana María, Ana María. Estuvimos juntos con Marcelo y estábamos en Piederaliza, en mi casa de campo, en el Perú, que venía a transmitir Fórmula 1 para el Perú, en ese famoso año. Y tocó ahí vivir la muerte de su padre, recibir la noticia. Éramos muy amigos, más que amigos, una especie de relación de hermanos, y más que hermanos todavía. Porque teníamos grandes logros, grandes transmisiones, y una vez más querido por todos. La entrevista con Emerson Fittipaldi fue sensacional. Él no podía creer que estaba entrevistando a Emerson Fittipaldi. La pueden ver en YouTube como homenaje a este gran, gran, gran profesional argentino del automovilismo. Él fue el que nos comenzó a hablar de José Froelán González y hicimos la transmisión con el cabezón en su chiringuito arriba de su local. Y fue Marcelo el que hizo todo. Con Berta, con Marcelo Camizo, también. Querido por todos, un gran profesional. No puedo pensar en otra cosa que tantos que he perdido, que han sido, que hemos sido tan cercanos, ¿no? Tom Price. Y se nos ha adelantado, Ana María, esta no la teníamos esperándola. Marianita, el papapapa, el abuelo tan cariñoso y, por supuesto, toda la familia, Agustín, toda la familia. Que se nos fue Marcelo vivo. Que en paz descanse de parte de todos nosotros en Automundo, que compartimos tanto con ustedes, Ana María. Hemos crecido juntos, Ana María, contigo, con Marcelo, con vos. Y así es. Se va. La vida continúa. Y como siempre vamos a pensar que está ahí en algún lado. Sobre todo nosotros los que no estamos en Buenos Aires. Sentido pésame. Sentido pésame a todos los que nos vamos a perder. Nos vamos a perder los martes con Marcelo. Vaya en tu honor. Descanse en paz, mi querido amigo. Tu hermano peruano. Tu hermano peruano. Más que nunca. Tu hermano peruano. Y sinós. Tu hermano peruano. Y ya está. Tu hermano peruano. Tu hermano peruano. El porno. Y ya está. Ca.